Música Cuando en la época del profesor Maño Ruiz me acuerdo que habíamos ganado el Clásico Castillero con un gol de paredes y nosotros estábamos celebrando y bueno y al siguiente día yo me vine vestido así como, vestido como rapero y me acuerdo que él me decía que, que quiere inventar me decía que por qué me he visto así, por qué cambio de un día para otro y bueno y ahí cosas que durante todos los muchachos se me reían, me gozaron así todo, durante, estuvo una semana que se reían de eso pero bueno eso fue bonito porque a la larga uno se acuerda y eso es bonito Alguien que le ha hecho una broma Livio Prieto, Livio, él una vez tenía, me acuerdo que estábamos en la etapa que salían granos en la cara y me hizo poner una crema que era para hongo para los pies me la hizo poner en la cara y chuta y eso fue una parrillada pero uno como joven también las paga ¿Y usted le ha hecho algunas? No, no, yo no puedo hacer ¿Los mayores? No, porque después me pegan Muchos, ¿le dicen que usted en el vestuario calladito, que siempre escucha a los mayores, a los más grandes? Sí, por ahí siempre hay que escuchar porque ellos han vivido, han pasado esta etapa y sabemos que igual ellos nos hablan para bien por ahí a veces se pasan un poquito, un poquito fuerte nos hablan ¿Quién los reta? ¿Quién los reta? Por ahí el que más nos habla, Elisaga ¿Y qué música le gusta? Por ahí el reggaetón, como joven que soy La salsa me gusta porque no la sé bailar ¿Qué más? Un poquito de electrónica La música nacional también me gusta Sobre todo la música de la selección Muy bien, bueno, muchas gracias, hemos estado con Pinto y les agradezco muchísimo A ustedes, muchas gracias